Este tipo de parlantes se conocen como twitters. ¿Qué significa agudos? Nos sirven para resaltar lo que son las frecuencias altas. Los hay de cúpula de queblar, como este, que está aquí, o de seda, como este, que tenemos aquí. Este es un twittercito de cúpula de seda. Lo hay de cinta, como este. El sistema es interesante y el sonido es buenísimo. Tenemos este de cono. Aunque este es un parlante, pero lo tengo ahí para dar una explicación. Este sí es un twittercito de cono. Se conocen los twitter porque la parte de atrás, siempre lo que son twitter y medios, la parte de atrás debe estar sellada. ¿Por qué? Porque si esta parte trasera no está sellada, en el momento en que empiecen a funcionar los parlantes de frecuencias bajas, el aire se va a filtrar por las aberturas que tiene y nos va a alterar el sonido. Así le pongamos el condensador que le pongamos, va a quedar completamente anulado porque la vibración del parlante, cuando él empieza a hacer esta oscilación, el aire que tira hacia la parte de atrás, rebota en la pared del cajón y va a meterse en el twitter por estas aberturas. Entonces es muy importante tener en cuenta todo ello. Por lo general, casi la mayoría de los twitters vienen sellados. Su parte trasera está sellada para no tener ningún tipo de filtración de aire ni nada de eso. ¿Cómo lo ve? Incluso hay un video que tengo ahí en el canal de YouTube donde les explico cómo tapar las aberturas de los huecos, de los parlantes, de los parlantes de medios y de frecuencias altas para que no le entre el aire, que es el que nos va a modificar el sonido. Se va a meter bajo y va a distorsionar. Incluso puede dañarle el cono. De ahí la importancia. También en caso de tener un twittercito más o menos de este tamaño, los twitters son de 5 pulgadas hacia abajo. 5, 4, 3, 2, 1, bueno, les decía yo hace un momento. Pero bueno, en caso de no conseguir un twitter de este tamaño, un parlante nos puede valer. Cualquier parlante de 5 pulgadas hacia abajo nos puede valer como twitter. Lo único que tenemos que hacer es sellar estas aberturas para que no le entre el aire. Eso es lo que necesitamos nosotros. Sellar estas aberturas. Una vez selladas las aberturas, el complemento viene a ser el condensador. Podemos poner condensadores de, si queremos, una frecuencia muy alta. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo a un bafle le voy a poner tres twitters. Tengo este, tengo este y tengo este. Este era el sistema que utilizaba los altavoces Marans, los Kengo, los Pioneer, que eran unos altavoces que llegaron por allá por los años 80. Pero qué calidad de sonido, el tamaño era un tamaño de un bafle compactado. Tendría aproximadamente unos 30 centímetros, incluso hasta menos. No sé si eran 25 o 30 centímetros de profundidad. El ancho no tenía más de 50 y la altura no tenía más de 80 centímetros. Venía con una madera prensada, un tablero de partículas, de aproximadamente unos 30 o 25 milímetros. Era una madera bastante gruesa, complementado con fibra de vidrio internamente. Incluso tenía, venía con sus divisores de frecuencia, pero aparte de ello también traía un control de frecuencias para aumentar las frecuencias medias, un poquito más las altas. Bueno, era increíble el sistema que usaban esos bafles de antes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Si ellos colocaban tres twitters, si ellos colocaban tres parlantes de agudos o de frecuencias altas, supongamos que a este le colocaban 10 microfaradios, un condensador de 10 microfaradios, a este le colocaban uno de 5 microfaradios o de 4.7 microfaradios, y a este le colocaban uno de 1 microfaradio o de 2 microfaradios o de 2.2. Incluso algunos traían un twittersito así pequeñito, pequeñito, que uno decía, pero ¿para qué le ponen eso si eso no se escucha? Eso no suena. Y uno se, de pronto por la ignorancia, pues incluso hubo casos donde se les llegó a quitar el sistema ese y resulta que no. Cada parlante de estos trabaja en una frecuencia. Así estén dentro de las frecuencias altas. Y cada uno de ellos va a resaltar, sea la voz, sea un instrumento de música, que esté en X frecuencia. Eso es como un cantante. Yo siempre les digo, un cantante tiene unos coristas. Entonces, yo no imagino un cantante sin coristas. Entonces, cuando llega el cantante, un coro, lo hacen entre dos personas, tres personas, cuatro, bueno, y ya vemos que algunas sinfónicas tienen coros con más de 20, 30, 40 personas. Entonces, si yo tengo tres parlantes que me estén generando las frecuencias y la una está detrás de la otra, el sonido va a ser buenísimo. Como por ejemplo, cuando alguien toca, supongamos una orquesta. No es lo mismo escuchar una orquesta que tenga una trompeta o que tenga un trombón, a que tenga dos, tres trompetas o cuatro trompetas. En el caso de la Sonora Ponceña de Puerto Rico, que tiene una orquesta y creo que manejan como cuatro, no sé si son cuatro o seis trompetas. No recuerdo bien, pero el sonido de esas cuatro trompetas juntas, o unas trabajando X notas musicales y otras trabajando otras notas musicales, es increíble. Lo mismo sucede con los Twitter. Bueno, chao, un abrazo para todos.